¡Feliz año! ¡Qué gusto que nos encontremos de nuevo! Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos empezando el año y estamos empezando una temporada nueva. Y en esta temporada tenemos para ti contenidos nuevos. Estos contenidos, como te voy a explicar un poquito más adelante, pues han sido creados, están siendo creados. Con base en la retroalimentación que amablemente nos has hecho llegar. Bueno, ya descansamos o por lo menos hicimos como que descansamos. Yo sé que algunos de nosotros andamos así como que ahora es que necesitamos irnos a descansar. Pero en todo caso ya estamos aquí. ¡Qué bueno! Lo que importa es que, pues como digo, ya estamos de regreso. Y sobre todo, pues que hemos aprovechado esta pausa de las fiestas, pues para reflexionar, digamos, para pasarnos en limpio, como decíamos antes. Entonces, revisamos lo que hicimos bien, revisamos lo que hicimos mal, revisamos lo que nos hizo falta hacer. Y también nos pusimos a reflexionar sobre lo que podemos hacer con los recursos que contamos a nuestro alcance. Siempre, siempre tratando de responder a sus peticiones de contenido, de invitados, etc. Y de eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Básicamente, este primer episodio de esta temporada 7, que estamos empezando hoy, pues está basado fundamentalmente en el análisis de lo que recabamos como información de la temporada anterior y de las pasadas también. Ocurre que, pues ya tenemos más claridad sobre a dónde debemos apuntar nuestros objetivos. Quiero decir, los objetivos de este canal, desde luego. Y de eso voy a estar hablando en los minutos que siguen. En primer lugar, en primer lugar, pues ya nos dijeron lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y la primera cosa que te quiero decir es que hemos tomado mucho en cuenta todas esas opiniones, todos esos comentarios y que la cosa no termina ahí. Seguiremos tomando en cuenta tu retroalimentación. Y por esa razón, desde ahora te estoy invitando a que continúes haciéndonos llegar tus comentarios, tus sugerencias, tus quejas. Siempre son tomadas de buena manera porque entendemos que lo que todos buscamos es que la comunidad se integre más y crezca. Entonces, te agradecemos todo lo que nos has dicho y te agradeceremos que lo sigas haciendo. Esto no quiere decir, como digo, que ahí pare la cosa. Te sigo invitando a que participes con tus sugerencias, ideas de contenido, los invitados que te gustaría que vinieran, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que se te ocurra, que tú pienses que puede ayudar al canal, que puede ayudar a la comunidad, pues es muy bienvenida. Nos queda claro que hay cada vez más y mejores canales, más y mejores contenidos relacionados con cerveza. Y eso es muy bueno, es muy bueno para todos. Esto significa necesariamente que quien quiera permanecer, y nosotros nos ponemos en esa lista, pues deberá subir la calidad de los contenidos. Y eso, pues a mí en lo particular me pone muy de buenas. Como decimos coloquialmente, pues de eso pido mi limona. A mí me gusta que la calidad de los contenidos generados, relacionados con cerveza, pues se eleve. ¿Por qué razón? Porque de esa manera nos beneficiamos todos. Entonces, es muy importante que, ya que estamos entrando a la séptima temporada, nos exijan, como lo han venido haciendo, que la calidad mejore, y nosotros estamos muy dispuestos a hacer eso. En general, la retroalimentación que hemos recibido siempre ha sido, en términos muy positivos, eso es cosa de agradecer, de agradecerse. Y aunque no sea comentarios positivos, pues queremos pensar que no lo estamos haciendo de mala fe. En todo caso, pues si hay cosas que no nos gustan, es necesario que las digan. Nos ayuda mucho que nos digan cuando algo no está bien, o no es de su agrado. Ahora, algunos por ahí, que son los menos, afortunadamente, pues sí vemos que están como tirando basura un poquitito ahí. No importa. No importa. Yo he aprendido a lo largo de los años haciendo esto, porque pues como mucha gente ya sabe aquí, pues estamos haciendo esto desde hace muchos años. Muchos años. Juego hay, pero no importa. Entendemos que así es. No todo mundo tiene que estar de acuerdo con lo que decimos aquí, con lo que opinamos aquí, con las opiniones de los invitados que amablemente participan con nosotros. De manera que yo te invito a que sigas haciendo tus comentarios aún, si no te gusta, que nos digas, porque ese es el camino para que lo podamos mejorar. Bueno, dicho todo lo anterior, déjame compartirte ahora cuáles son los objetivos que nos hemos planteado para la temporada que inicia con esta transmisión, que es la temporada número 7. En primer lugar, te quiero dejar saber que continuamos con las entrevistas. Algunos de ustedes saben que los contenidos de la conversación se dividen en un programa de entrevistas generalmente uno a uno. A veces es uno y varios invitados. Generalmente es un invitado y conversamos con él en el formato de entrevista uno a uno. Vamos a continuar con eso, pero también tenemos una serie de programas relacionados con otros temas y ahorita voy a hablar de eso. En lo que toca a los programas de entrevistas, pues sí, sí te confirmo, continuamos con eso, pero hemos incorporado dos cambios fundamentales que empezaremos a partir de esta temporada y vamos a probar cómo funcionan, quiere decir cómo serán recibidos por ti y por la comunidad que como tú forman la audiencia de este canal. En primer lugar, vamos a incrementar el número de invitados internacionales. ¿Qué quiere decir? Pues en las temporadas anteriores tuvimos gente de Guatemala, de Costa Rica, de Perú, de Colombia, de Venezuela, de un montón de lados, de Estados Unidos. Pues vamos a tener más. Y vamos a tener más atendiendo a peticiones de ustedes. Ustedes quieren saber qué está pasando en nuestra industria, pero en otros confines de la tierra. Entonces vamos a traer más gente a que platique con nosotros. Ese es uno de los objetivos que tenemos planteados para la temporada 7 y si esto funciona, pues para las subsecuentes. Dos, vamos a traer invitados que se dediquen a otras actividades. Es decir, no solo vamos a traer gente que se dedique específicamente a algo relacionado con cerveza. Como ustedes saben, lo digo muchas veces a lo largo de los programas, nosotros traemos invitados que formen cualquier eslabón de la cadena de valor de la cerveza. O sea, el que siembra cebada o trigo, el que maltea, el que fabrica tanques, el que importa, el que comercializa cerveza, el que tiene un centro de consumo, el que es juez, el que es maestro cervecero, el que etcétera, etcétera. Entonces, eso ya ha venido siendo y ahora lo que estamos diciendo aquí que para esta temporada vamos a traer gente que se dedique a otras cosas. ¿Qué otras cosas? Pues piensa, por ejemplo, vamos a traer especialistas y digo especialistas porque ya sabes, no me gusta usar la palabra expertos que se ha devaluado muchísimo, pero vamos a traer especialistas en temas legales, en temas fiscales, gente que sabe de importaciones, sea de importaciones de ingredientes, que es una historia distinta de importar un equipo, una herramienta, un equipo de laboratorio a importar un producto orgánico, etcétera. importar químicos es distinto, etcétera. Entonces, vamos a traer gente que sepa de importaciones, que sepa de marcas, que es un tema mayor, según nos han hecho saber desde sus comentarios que nos llegan regularmente, gente que sepa de marketing porque necesitamos mucha ayuda para comercializar mejor nuestras cervezas, gente que se dedique a las ventas, que esté enfocado en vender productos y servicios relacionados con las ventas, van a venir aquí como invitados, gente que haga publicidad, un poquito diferente que marketing, no, no un poquito, muy diferente que marketing, gente que sepa de redes sociales, cada día cobra más, la más importancia, la difusión, el mercadeo que se pueda hacer en redes y vamos a traer especialistas en redes, me refiero a redes sociales, no a redes de datos, se entiende. Ahora, estas dos medidas, invitar a gente que venga del ámbito internacional, no estamos dejando fuera a ningún mexicano, no somos este, no estoy diciendo eso, pero traer invitados de otras regiones del mundo que nos platiquen cómo están las cosas por allá, qué está ocurriendo en esas escenas distintas a la mexicana, que por, de alguna manera u otra, pues todos tenemos contacto con lo que está ocurriendo en México, pero vamos a traer gente de otras latitudes que esperamos que sean de tu interés. Entonces, traer gente de otros lados, de otros países y traer gente de otras especialidades, de otras actividades laborales, no necesariamente relacionadas con cerveza, pues son medidas que obedecen a la retroalimentación que hemos recibido a lo largo de las últimas temporadas, pues particularmente de la temporada anterior. Y por otro lado, ya te dije que la, 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 el, esa trayectoria de nuestro canal que consta de entrevistas que llamamos la conversación, pues también sabes que tenemos o probablemente sepas que tenemos otros programas que no son entrevistas. Y ahí vamos a enriquecer el contenido del canal tocando temas relacionados con producción de cerveza que nos piden mucho. yo, yo quiero aprender más o quiero aprender. Nos, algunas veces nos han dicho ok, entiéndolo, son, son opiniones, son comentarios, son sugerencias, pero no necesariamente son charlas muy enfocadas a la producción de cerveza, pues vamos a traer aquí a invitados que hablen de eso o yo personalmente haré unos episodios con temas específicos. Ahora, para generar esos contenidos una vez más, pues pido tu ayuda para que tú nos digas oye, a mí me gustaría resolver este tema particular que estoy teniendo en mi producción de cerveza, en mi cervecería de producción, estoy enfrentando este problema, cualquiera que sea y yo buscaré quien lo resuelva o yo intentaré resolverlo por sí mismo, si puedo lo hago, yo estaré encantado de hacerlo, si te sirve mi opinión, mi sugerencia, mi recomendación, qué bueno, y si no buscamos alguien que nos ayude con eso. Entonces, en los programas que no son entrevistas y que trataremos temas como los relativos a la producción de cerveza, vamos a hacer algunos, algunos, algunos programas relacionados con la evaluación de cerveza y aquí quiero, quiero puntualizar, no estoy hablando de hacer reseñas de cerveza, no estoy hablando de eso o quién sabe, guiño guiño como dicen, no, estoy diciendo desarrollar el tema para que nos volvamos mejores evaluando cervezas, no necesariamente que yo me ponga enfrente de ti con un vaso de cerveza y te diga que ahí hay notas a esto, notas al otro, no sé cuánto, yo ya lo dije en un video, en un video anterior que desató algunos comentarios, unos favorables, o más bien unos a favor y otros en contra con respecto a las reseñas, yo no estoy diciendo que no vale la pena que veas reseñas de canales de cerveza, adelante, y no estoy diciendo que nunca lo voy a hacer, ahí está, ahí te dejo el link aquí abajo para que veas, para que veas en tu tiempo ese, ese video, básicamente yo estaba hablando de por qué razón yo no lo hago, lo cual quiere decir que es una postura mía que puede cambiar, cuando digo no lo hago no quiere decir que no lo voy a hacer nunca, pero cuando estoy diciendo aquí que en esta temporada empezamos a hacer, a cubrir el tema de evaluación de cerveza, lo que estoy diciendo es que te queremos dar elementos, te queremos dar información, te queremos dar datos, técnicas, métodos, sugerencias, recomendaciones, consejos, tips, trucos, etcétera, para que evalúes mejor las cervezas que tú quieras, de eso, de eso es lo que vamos a poner aquí, ahora, vendrán reseñas, no estoy diciendo que no, no digo que no, por cierto, hay canales muy buenos, esa es una de las cosas que también voy a, vamos a incluir aquí, voy a invitar a gente que hace reseñas, para que vengan y nos digan cómo está este tema en sus propios canales, ya, hay mucha gente haciéndolo y haciéndolo muy bien, y eso lo digo y lo recalco, lo digo en el video al que me hago, al que hago referencia y lo recalco en este momento, hay muchos canales que hacen reseñas y hay muchos que son buenos, que hacen, que hacen muy buen contenido, entonces vamos a invitarlos aquí, ojalá que acepten venir a platicar con nosotros, y también, además de, el tema de producción de cerveza, el tema de, cuando digo producción de cerveza, no solamente estoy hablando acerca de cómo, cómo hacer una receta, cómo ejecutar una receta, sino todos los temas de producción que hay detrás, porque la producción de cerveza no solo es poner a hervir agua y no, 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 es mucho más que eso, como tú bien sabes, entonces vamos a hablar, vamos a hacer algunos capítulos con charlas técnicas, charlas técnicas, temas específicos relacionados con la, la, la elaboración de cerveza, ahora bien, es un poquito complicado desde, desde, desde donde yo estoy, saber cuál es el nivel de detalle que, que te gustaría tener, porque, porque entendemos que no todos en la comunidad hacen cerveza o no todos tienen interés en aprender a hacer cerveza, algunos solamente quieren degustarla, algunos quieren venderla mejor, algunos quieren saber cuándo está buena, cuándo no está tan buena, etcétera, que te gustaría que tengan estas charlas y por tanto, pues una vez más, pido, pido tu apoyo para que nos digas, oye, súbele, bájale, como decimos, súbele dos rayitas eso ya lo sé, está muy fácil, quiero aprender algo más, entonces ahí nos, ahí nos dirás, ahora, en todos estos casos, en los programas que no son entrevistas, no estoy diciendo que no vamos a tener invitados, lo que estoy diciendo es que no va a ser el formato de entrevistas, que yo le pregunto y él me contesta y así nos vamos, o ella, lo que sea, no, sino que va a ser una plática que se desarrolle por medio, digamos, de una presentación en donde tocamos un tema, lo desahogamos y recibimos preguntas si estamos contestando ahí, tengo que decirte que estas no van a ser la mayoría de los programas, estos van a ser unos cuantos por una razón muy simple, una charla técnica generalmente involucra un nivel de detalle, involucra una, para decirlo, para decirlo cortito, toma más tiempo desahogar un tema, toma mucho tiempo, desahogarlo con seriedad, digamos, con rigor técnico, entonces toma más tiempo y no queremos hacer episodios de dos horas, dos horas y media o algo así, porque pues es difícil mantener la atención de todo el mundo, hoy día nuestro span de atención es muy cortito y eso se entiende, pero sí queremos dar pequeños, pequeños resúmenes por lo menos de estas cosas, entonces, ¿qué se viene? Voy a tratar, voy a tratar de resumir, invitados internacionales, más de los que ya hemos tenido o proporcionalmente más, gente de otras actividades, no solo los que están relacionados con la industria de la cerveza, charlas que no son entrevistas, pero que son presentaciones, sean hechas por un servidor o sean hechas por algún invitado, pero que no va a ser entrevistado, sobre producción de cerveza, sobre el tema de evaluación sensorial y también tendremos charlas técnicas y muy importante, lo dejé al último, pero no es porque sea menos importante, hay otro cambio mayor, perdona, hay otro cambio mayor y es que vamos a dejar el escritorio, no siempre, algunos se harán aquí, algunos se harán en otro lado, pero estamos saliendo, vamos a hacer algunas transmisiones en vivo o bien grabaremos en algunas locaciones, obviamente aquí vamos a hacer un poquito selectivos porque tampoco se trata de ir a ahí a ponernos en medio de la plaza y empezar a hablar como sintonizón, no, vamos a escoger algunos lugares donde haga sentido, donde pensamos que se puede, que se pueden contener, que se pueden generar contenidos que sean relevantes, pero es un cambio mayor para nosotros, hasta ahora todos los programas los hemos hecho desde el escritorio y entonces lo que te estoy diciendo aquí es que estamos dejando el escritorio y vamos a hacer programas ya sea en vivo ya sea grabados en locaciones. Por otro lado, junto con lo anterior, también te aviso que vamos a estar atendiendo más eventos, más eventos, ya sabemos, competencias, festivales, catas, bautizos, quinceañeras, divorcios, lo que sea, a donde nos inviten y a donde sea posible que vayamos, pues ahí estaremos generando contenidos durante las celebraciones de los eventos y ya sea que lo transmitamos en vivo o bien que lo grabemos y luego hagamos un tipo de resumen o una reseña sobre lo que encontramos o sobre lo que nos tocó vivir en los eventos. Esto también es nuevo en el canal, no lo veníamos haciendo. Así que, si nos invitan y podemos, será un honor poder asistir, por favor, no nos hagan decir GPI, que nomás estamos viendo ahí y no participemos presencialmente. Entonces, si queremos hacer eso, ya te estoy avisando, no es una promesa, es un compromiso que vamos a estar haciendo eso a partir de esta temporada. En resumen, en resumen, pues, cambios, cambios y más cambios. Esperamos que sean para el bien del canal, para el bien de la comunidad. Pero eso solamente lo vas a decir tú. Tú nos dirás si son de tu agrado o no. Nosotros esperamos que sí. Nosotros lo hacemos para que así sea, pero estamos esperando y estamos dependiendo de lo que tú nos hagas saber. Así que, para concluir este episodio, pues, primero quiero agradecerte que hayas llegado con nosotros hasta aquí, al inicio de la temporada 7. Es un inicio nuevo. ya incorporamos cambios, ya movimos los objetivos, ya trabajamos en la planeación o planificación, dicen algunos. Más allá de lo visual, más allá de lo gráfico, las letritas, los colorcitos, todas esas cosas, pues, nos interesa mucho que el contenido sea de valor, que te interese, que despierte tus ganas por aprender más y, eventualmente, que te inspire para si no estás, que entres al mundo de la cerveza en cualquiera de sus facetas, en cualquiera de sus facetas. Entonces, pues, casi como mero formulismo, te quiero pedir que te suscribas al canal, que le des like, si es que hay algo que consideras que vale la pena, pues, le das like, que lo compartas y, sobre todo, sobre todo, pues, que nos envíes tus comentarios. Estos son los que nos ayudan a crear los contenidos y los contenidos son relevantes en la medida en que tú nos dejas saber qué es lo que consideras relevante. Todo esto, como digo, nos ayuda a hacer mejor el canal y, pues, de esa, de esa es la manera, de esa es la única manera que vemos nosotros que podamos hacer algo que tenga sentido. Si no, pues, es nomás estar hablando enfrente de una pared y no, 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 no va por ahí. Entonces, vamos a empezar juntos un nuevo año, una nueva temporada y algo así como una nueva aventura para usar un lenguaje muy usado en estos, en estos tiempos. Yo espero, yo confío que sigas con nosotros, que lo hagas durante mucho tiempo y también, pues, deseo que el año, que el año nuevo sea lleno de realizaciones tanto en el plano personal como en el plano profesional. Te quiero mandar un cálido abrazo y espero que nos encontramos aquí el próximo jueves como siempre, como ya es una tradición al caer la tarde, a las 7 de la tarde, tiempo del centro de México, nos juntamos aquí para platicar de lo que nos gusta, cerveza, buena cerveza. Que no te falte la cerveza y que no te falte un amigo con quien compartirla. Mis mejores deseos para este año y mi agradecimiento eterno. No hay una mejor palabra para decirte sino gracias. Gracias por seguir con el canal. Te espero cada jueves a las 7 y espero que que encuentres algo divertido, entretenido, que valga la pena. Muchísimas gracias. Como siempre, feliz año. Te espero el jueves a las 7 en otra conversación. Muchísimas gracias.